Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. Wichita Falls se encuentra a un paso de obtener un nuevo supermercado de Walmart. La nueva sucursal estará ubicada por la Southwest Parkway en frente de la escuela secundaria McNeil Junior High. Esta sucursal se planea sea más pequeña con aproximadamente 43,000 pies cuadrados y a diferencia de la Super Walmart. Esta solo será un supermercado donde podrá usted comprar alimentos o comida. En el estado del clima, máximas para hoy en los 50. Para mañana viernes por la mañana, alerta porque esperamos temperaturas en los 20 en muchas zonas en Texoma. Por favor no olvide visitarnos en telemundotexoma.com y también en nuestra página de Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez. Patrocinado por Family Health Center, ofreciendo cuidado médico económico de calidad.